Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint-Darré Baila un poquito más, acércate a mi mamá Que vamos a ser lonadas más Ella baila pero no dice nada Su juri lo expresaba con perreíto y con dembow Saben que ha sido la estrella Dándole al reggaetón, tontón, ya Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Baila una de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila todo Baila una de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron, ron, ron Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint-Darré-Tulia Baila un poquito más, acércate a mi mamá Que vamos a hacerlo una vez más El que maldadra come hueso El que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Solo con esa mirada si lo que quiere Se ven muy educadita hacia sus deberes Siempre ha sido la envidia de las mujeres Por toda esa belleza y como se mueve Todo es como tú me dejas después del party Y en ti pensando Cuando tú te sientes sola como una loca A mí me llamas Qué casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando Escondernos en la playa jugando a solas de madrugada Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint-Darré-Tulia Baila un poquito más, acércate a mi mamá Que vamos a hacer una vez más Ella es una asesina, la baby a mí me domina Ya me tiene loco, malo del coco, ni se imagina Una asesina, la baby a mí me domina Cuando te toco siento que choco con una mina Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint-Darré-Tulia Baila un poquito más, acércate a mi mamá Que vamos a hacer una vez más N-I-C-O C-C-C C-C